Este 16 de marzo se cumplen 20 años de la caída del puente Bolognesi, una tragedia que cobró la vida de 20 personas y que marcó la historia de Piura para siempre. César Augusto Casariego, o simplemente el greco, a sus 65 años de edad, ha decidido homenajear a través de una misa a las personas que fallecieron en este acontecimiento. Es una meta, bueno, formulada por un gran amigo que se llama Mario Navarro, quien me dijo que pensaba que yo quería hacerle salvo a los abogados y dejar de recuerdo, ya que nunca nadie lo ha hecho. No voy con ninguna cosa política, voy por mi corazón y por el cariño que le tengo a ellos. Para lograr este objetivo, el greco viene solicitando el apoyo de todos los piuranos, en especial el de las autoridades y empresarios. De esta manera, el mítico greco pretende recordar, desde su fe católica, a las víctimas que murieron aquel fatídico día y cuyos cuerpos él ayudó a rescatar de entre las peligrosas aguas del río Piura. Las personas que deseen colaborar con la iniciativa del greco podrán hacerlo poniéndose en contacto directo con él, en su domicilio ubicado en la ribera del río, en el distrito de Castilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!